Nosotros ya es de recordar que en noticias anteriores informamos a la comunidad evagreña que retiramos más de 4.200 personas de la base de datos del CISBEN que se encontraban en esta base de datos pero que no debían estar. Segundo, nosotros tenemos 1.600 personas en acompañamiento con la personería para empezar el retiro de esas personas porque están suspendidas. El suspendido es porque ellos en esos momentos ganan más de 3 millones de pesos y en su momento dijeron que estaban por debajo de los 100.000 pesos. Entonces vamos a hacer las visitas con personerías a estas fichas para empezar a retirar esas 1.600 personas que probablemente son colados de la base de datos. Se solicitó para la aprobación que las inclusiones por ventanilla no van. Entonces, ¿qué pasa? La persona hace la inclusión por la ventanilla pero nosotros hacemos la visita de verificación y antes lo que hacían era, la persona decía, ven, tú eres mi amigo, entonces yo te incluyo mi ficha, yo tengo 30 puntos, tú quedas con los mismos 30 puntos y yo firmaba en la ventanilla. Ahora lo que nosotros hacemos es que vamos hasta la casa y visitamos a esa persona y realmente confirmamos si vive o no vive en esa unidad de vivienda y se le pueden otorgar el mismo puntaje que ya tiene la otra persona. El otro tema es que nosotros llegamos a los barrios donde nos han solicitado las encuestas y preguntamos con los vecinos si la persona vive o no vive y normalmente llegamos y le preguntamos a los dueños de la casa, buenas tardes, háganme un favor, la persona esta vive aquí. Entonces nos dicen, no, no vive. Entonces después nos dicen, ah, ¿y de dónde vienen? Entonces decimos del CISBEN y resulta que se acuerdan que esa persona sí vive. Pero para nosotros ya es una encuesta cerrada, ya es una encuesta que obviamente después de que nos han confirmado inicialmente que no vive ahí, para nosotros no opera esa clasificación socioeconómica de ese hogar.